¡Muy buenas! Aquí Dalcarocún, otra vez, venga, más reseñitas de guindillas, frescas, que las tengo frescas, oiga. Bueno, aquí os traigo hoy el CAP1499, un nombre así un poco raruno, bueno, es de, creo que es de tipo colección del instituto, no sé, no sé, es nombre técnico de Capsicum algo, creo, pero bueno, pues le han dado un número, 1499. Y aquí os lo traigo, una planta que me ha salido, o sea, todas las que me han salido son así, deben medir, no sé, 30 centímetros, como mucho, pero a tope, a tope, a tope de frutos y unos frutos de un tamaño bien majo. Bueno, me extraña porque, por ejemplo, en el foro este que os comento de pimientos picantes, hay un compañero, creo recordar que era Macalam, que tenía esta misma planta, esta misma variedad, pero inmensa, o sea, rollo metro y medio, dos metros, por lo que, no sé, es una paranoia que unas, que esto salga de 30 centímetros y la suya salga de metro y medio, no sé, no sé, pero bueno, vamos a ver qué tal, este CAP tiene unos cuantos frutos, pues, majos, hay unos que ya están un poquillo, no sé si lo veréis ahí, por ejemplo, este ya está un poco ya sobremadurado, pues, de este, por ejemplo, para sacar semillas, esto lo voy a tirar ahí, pero, pues, la mayoría están perfectos y voy a coger este que me gusta mucho, este, venga, este, ahí, ahí va, CAP 1499, ahí va la planta a un lado, y vamos al lío, esta es la guindilla, típica, o sea, yo creo que no puede ser una forma más de libro o de, no sé, si buscas en YouTube guindilla o piper o chile, yo creo que te sale, por definición, algo así, o sea, es, es muy, muy claro. Vamos a ver qué nos encontramos por dentro. Bueno. Olor clásico también a guindilla, pero muy dulzón. Muy, muy típico, muy típico, de Anum, total, absoluto. Aquí tenéis el interior, pues, bueno, tiene sus cuantas semillas que voy a rascar, la verdad, unas pocas, más bien luego eso, lo que pueda, un poquito, fuera. Un poquito, pues, si puedo comer menos semillas, pues mejor. Vale. Y aquí está, el CAP 1499, salud. No está mal, eh. Hola. Joder A ver Un sabor a guindilla Bastante común, bastante normal Dulcecito Quizá un poco el pimiento en sí Un poco La piel un poco dura también O sea Un poco cuesta de masticar Yo creo que estos pimientos tienen que ser mejor para secarlos O algo así El sabor no destaca En especial nada Está bueno Es dulce, un sabor típico a anum A guindilla, a chile Y un picor Más bien tirando a fuerte O sea Garganta bastante bien Pero la boca La lengua Toda la lengua La tengo Se está calentando De una manera importante Los mocos dicen Allá voy Hostia Sinceramente Me sorprende El nivel de picor De esta guindilla O sea Ahora mismo La boca la tengo La lengua está en llamas O sea Muy fuerte De golpe Pero bueno Es lo que digo Es lo que he comentado Yo otras veces Yo creo que esto Va con todo O sea Este es el picor que hay Y este es el que tienes O sea Este es el No va a evolucionar más Ni va a crecer más No está No está Nada mal Nada mal Nada mal Diría Si es que esto Ya te digo No Si ahora me está atacando A los labios Pero ya está Esto es lo que Esto es lo que hay Un nivel Que sinceramente Me ha sorprendido O sea Un nivel de picor De patada Que te crió Y Sorprendente Un sabor Común Podríamos decir Agradable Pero común Sin destacar en nada Especialmente Pero un picor Que Ojo Ojito Ojito Con esta Con este Cap 1492 No Tengo la boca Realmente En llamas O sea Muy caliente Muy caliente Nada más O sea Espero que os haya gustado A mí me ha gustado Me ha sorprendido Gratamente El sabor Ya digo No es la hostia Pero me ha sorprendido Muy gratamente De nivel Cañero Y potente De picor Nada más Espero que os haya gustado La reseña Y nos vemos En siguientes Un abrazo No faltéis Hasta luego Chau 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 Gracias.